Las imágenes difundidas en redes sociales que muestran en las calles de Duma en Siria a hombres y mujeres quienes al parecer apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, siendo usados como escudos humanos por un grupo extremista de la oposición en áreas bombardeadas por el gobierno, han llamado la atención de la comunidad internacional y son un ejemplo más de las violaciones cometidas contra la población civil en zonas en conflicto. Las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja estamos haciendo un llamado para dar fin a la impunidad, a la falta de valor por la vida humana y llamar al compromiso con el derecho humanitario internacional. Más de 190 gobiernos hacen parte del Convenio de Ginebra y se han comprometido de esta manera a proteger las vidas de la población civil en medio de peligro constante en zonas de conflicto. Le pedimos a los estados y grupos armados no gubernamentales que protejan a la población civil en medio de conflictos armados, respetando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, así como condenando el uso de armas ilegales, en especial en áreas densamente pobladas en Siria. Inanición, violación y otras formas de violencia sexual, así como ejecuciones masivas y el tratamiento degradante de prisioneros, deben cesar. De igual manera insistieron en la importancia de que ayuda humanitaria tenga acceso a las áreas afectadas. Pedimos respeto al acceso humanitario, así las personas pueden obtener primeros auxilios y para aquellos encargados de proveer esta ayuda humanitaria. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.